¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Vale, si me lo permiten, como que estáis muy lejos y hay sitios aquí si queréis venir, en plan, podéis venir, porque así también os siento como más cerca. Bueno, a mí me gusta más, si queréis, que nadie se sienta obligada. Yo me llamo Cinta, tengo 23 años y vengo desde Barcelona y soy maestra de formación y ahora he empezado a estudiar veas artes a tiempo parcial. Y hace dos años y medio que trabajo como ilustradora y también que tengo un proyecto, que es el proyecto que vengo a presentar, que es Habitar mi Cuerpa. Y, bueno, antes de nada, de empezar, quiero agradecer a la organización por contar conmigo. O sea, cuando leí el correo fue como, wow, en plan, no sé si me atrevo a venir, porque es como yo que voy a contar aquí, ¿no? Pero luego pensé, si te llaman es para contar tu verdad, ¿no? Y, pues, para adelante, ¿no? Y al final vengo a contar mi verdad, mi historia y cómo a mí el arte me ha servido como algo transformador para reconciliarme un poco conmigo y cómo estamos creando redes de apoyo entre nosotras fuera para que también sirva, ¿no? Y, nada, para mí es súper importante, para contaros un poco el proyecto, de dónde viene y de dónde parte, tengo que contaros mi historia, ¿vale? Porque si no, para mí no tiene sentido. Y, bueno, me dejo una cosa de deciros, y es que formo parte de un colectivo de mujeres artistas que nos llamamos Selenitas, que trabajamos en torno a la menstruación y, bueno, si queréis descubrir, nos llamamos Selenitas, por si queréis luego, porque hoy no voy a hablar de ello, voy a hablar solo de Habitar mi Cuerpa. Y, a ver, vale, perdón, ¿eh? Que me ubico con esto del PowerPoint. Esto se ve ahora, ¿no? Vale, guay. Vale, pues, Habitar mi Cuerpa es un proyecto de pintura corporal que nació hace dos años y medio, cuando yo estaba en Madrid, como un proyecto en el que yo, pues, poco a poco empecé a sanar la relación que yo tenía con mi cuerpo, ¿vale? Y el proyecto empezó así y luego, bueno, hay como varias fases que a lo largo de la charla os voy a contar. Pero voy a los inicios, que es cuando yo era pequeña, que aquí siempre llevo fotos para un poco que nos ubiquemos todas. Y, bueno, yo, como muchas niñas y niñes, cuando era pequeña, pues, no entraba en la estética y en el canon que quizá, bueno, en el canon estético que hay, ¿no? O sea, yo era una niña, pues, en muchas ocasiones fui gorda, con el pelo corto, con pelo, ¿no? ¿Qué onda con eso? Cuando tienes pelo a los 10 años o a los 8, que la sociedad es como que no está preparada para ello, ¿no? Es como que tú no tienes como un lugar en el que habitarte, ¿no? O sea, nadie está allí como para darte apoyo y tampoco sientes un punto en el que sentirte representada, ¿no? Entonces, yo desde bien pequeña, que de hecho tenía, pues, eso, 9 o 10 años, pues, nada, a mí ya me salieron pelos en las axilas, en las piernas, en las ingles, y yo veía, ¿no?, que en mi día a día y como yo proyectaba, era constantemente para esconder estas cosas para que esto no me generara malestar. Porque al final, pues, yo con 9 años, pues, gafotas, peluda, chivaca, o sea, gorda, como varios insultos, ¿no?, que yo sentía un malestar muy heavy y, joder, perdón, solo era una niña, ¿no? Y, o sea, que para mí es muy heavy que desde tan pequeñas ya recibíamos toda esta violencia que llevamos en la mochila durante tantos años, ¿no? Y a raíz de eso y a raíz de ese malestar, bueno, pues, yo fui creciendo, ¿vale? Llegué al... ¡Ay! ¡Ay no! Sí, bien. Es que aquí se ven dos pantallas y me hago un poco el lío. Llegué al instituto y, bueno, ya sabemos todas cómo puede llegar a ser el instituto, ¿no? O sea, llegar... Yo vivo en un pueblo muy pequeño que está al lado de Barcelona, entonces allí no hay instituto, entonces tienes que ir al otro pueblo y, claro, siempre, pues, en tu pueblo, dentro de lo que cabe, estás en un entorno un poco seguro, ¿no? Pero ya cuando sales de allí y llegas a un pueblo de 30.000 habitantes y el tuyo es de 4.000, ¿no?, pues, hay mucha gente nueva y, claro, relacionarte allí desde ser un cuerpo disidente no es fácil, ¿no? Y yo pasé primero de la ESO con muchas dificultades y en segundo me acuerdo que yo le dije a mi madre, mamá, yo quiero hacer dieta, en plan... Sí, yo quiero hacer dieta, quiero adelgazar, porque al final yo desde bien pequeña lo que yo tenía construido en mi imaginario es que yo, para ser feliz, ¿no?, para encajar, pues, es que tenía que estar delgada, ¿no? O sea, ya, yo todo lo que recibí ya construí esto en mí. Entonces, nada, pues, mi madre, pues, claro, pues, me dijo, venga, vale, pues, adelgazamos. Entonces, yo empecé a adelgazar, bueno, lo típico que hace es que empiezas a comer mejor, haces deporte y, obviamente, adelgazas. Y, bueno, yo era una persona súper aplicada, entonces, todo lo aplicada y responsable que era, en todo, también lo llevé a la comida, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, pues, cosas que pasan, que yo terminé, bueno, caí en anorexia hace 10 años, en 2009 yo tenía 13 años y, aparte de que es un tema súper tabú y es algo de lo que no se habla, eso hizo, ¿no?, que yo dejara de relacionarme con muchas cosas. Yo siempre pintaba y en esa época dejé de pintar y también yo era incapaz de relacionarme con el entorno. O sea, no tenía ninguna conciencia de quién era, de mi cuerpo, de qué hacía. Yo vivía como en mi realidad, que yo me pensaba que mi realidad, pues, estaba perfecta. O sea, yo pensaba que tirar el bocadillo por la mañana era algo que estaba normal. Tener amenorrea, no sé si conoces lo que es la amenorrea, cuando se te va la menstruación, porque no tienes suficiente. Y, entonces, yo creía que esa realidad en la que vivía era algo totalmente normal. ¿Qué pasó? Pues, nada, yo empecé el tratamiento psicológico, aumenté de peso y socialmente, pues, como que todo cambió un poco, porque al final los CCA son una enfermedad mental, pero si tú no estás en los huesos parece que no estés enferma. Entonces, en el contexto social que yo habitaba en ese momento, todo el mundo se pensaba que yo estaba bien. Y, bueno, os explico estas imágenes, ¿vale? Las de la derecha y la de abajo son del verano, de 2019, 2009, perdón, hace 10 años, y la otra creo que fue 2012, que es cuando yo estaba en primero de bachillerato, que, bueno, yo empecé bachillerato después de la ESO, y de la anorexia, luego da un poco de estabilidad, caí en atracón. Y estuve varios años enferma de trastorno por atracón, que también es conocido como bulimia no purgativa, que es como tener, o sea, no hay la parte de los vómitos, pero sí de la ingesta de comida. Claro, con todo este proceso, yo no tenía, lo que os contaba antes, no era nada consciente de cómo me sentía, era incapaz de identificar cómo estaba, de relacionarme, era como si no era capaz de hacerlo conmigo, cómo iba a hacerlo con el mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que en bachillerato, en segundo, volví a pintar, ¿vale? Fue algo que dejé en segundo o tercero de la ESO cuando caí en el TCA, y luego, pues, cuando estaba dejando ya el instituto, es algo que como recuperé, ¿no? Y encontré en eso, en el pintar, un espacio en el que yo podía comunicarme, ¿no? Era como yo nunca había tenido durante esos años un espacio en el que poder expresarme, y yo sentía que ahí mis libretas, mis hojas, mis movidas, pues yo escribía, hacía mis cosas porque lo tenía en mi cajón, pero a mí me servía para encontrar como una herramienta un poco terapéutica y un poco como para relajarme. Porque, bueno, al final, pues, yo llevaba como muchos años que los referentes que siempre tenía, pues, real, que era la cosmopolita, la core, la superpop, la bravo, que todas conocemos ahora, y claro, al final, ¿qué me pasaba a mí? Que yo sentía que mi cuerpo era un cuerpo que no encajaba en el canon, ¿no? Porque tenía, pues, pliegues, tenía estrías, tenía pelos, tenía celulitis, tenía una serie de cosas que realmente no encajaban, y que solo aparecían en estas revistas en el apartado de ARG, ¿vale?, que conocemos todas, o sea, entonces, claro, con todo eso, ¿no?, yo empecé a estudiar magisterio, o sea, de bachiller pasé a la universidad. El primer año de la universidad fue bastante complicado, porque, bueno, me fui a vivir a Barcelona sola, todo lo que conlleva eso, ¿no?, todos los ciclos, uy, perdón, vitales, y ahí empecé a pintar muchísimo. En segundo carrera, empecé a pintar muchísimo, y en tercero volví a casa, y me acuerdo que le dije a mi madre, porque yo llevaba como dos años con bastante ansiedad, y le dije, también había engordado, porque el trastorno de atracón, pues, te hace eso, ¿no?, que, pues, te hace engordar, básicamente, bueno, al menos a mí. Y le dije, mira, mamá, yo quiero adelgazar, pero quiero hacer las cosas bien. Quiero ir al médico, quiero pesarme, quiero como que todo esté bien y regulado, y que todo sea, pues, y mi madre, vale, perfecto. Entonces, yo fui al médico, yo en un año, en tercero de carrera adelgacé, súper bien, súper progresivo, y nada, yo comía, perfecto, o sea, como que me reeduqué en todo el tema de la alimentación, y me fui a Madrid, en cuarto de carrera. Yo llegué a Madrid pensándome que todo estaba bien, de que yo ya me había curado, de que yo estaba súper mega empoderada, que sí, que había adelgazado, había aceptado mi cuerpo, ¿no?, toda una serie de fases que yo pensaba que había hecho, y cuando yo llegué a Madrid, me di cuenta que no, porque allí llegué y estaba sola. Llegué a una ciudad donde no conocía a nadie y tuve que allí generar, pues, mi red de apoyo, mi red afectiva, y que por suerte pude construirla. Y cuando llegué a Madrid, yo busqué, para mí había una cosa que era muy importante, que era buscar una casa, un hogar en el que pudiera tener un estudio, porque a raíz de que yo volví a empezar a pintar, y que para mí era tan importante, y encontrar una casa donde tenía mi habitación, mi estudio, y para mí Madrid fue el punto de inflexión, fue el punto de decir, vale, ya, como que cambió, ¿no?, cuando pienso en mi vida, en mi viaje, en la etapa, en el proyecto, es como que allí nació, ¿no?, porque al final, yo allí me di cuenta de que las cosas no estaban bien, entonces decidí ir a terapia y decidí dejar de subirme a la báscula, que me subía cada día o casi cada día, y eso que puede parecer algo tan sencillo, para mí mentalmente fue un ejercicio súper terapéutico y sanador, y también allí fue en un momento en el que empecé, después de tantos años, a compartir lo que yo artísticamente estaba produciendo. Todas las pinturas, yo estaba ilustrando, yo en ese momento solo estaba ilustrando, el proyecto del que os voy a hablar es de pintura corporal, pero en ese momento aún no había empezado, y yo ilustraba mucho cuerpos, escribía mucho sobre cómo me sentía, sobre menstruación, todas esas cosas que yo había ido viviendo, y que me había guardado tanto aquí. Entonces, el compartirlo, que yo comparto principalmente mi trabajo en redes, vi que la gente era muy capaz de empatizar conmigo. De hecho, hice mi primera exposición, que bajé a Barcelona un fin de semana, y pasaron una serie de cosas que poco a poco yo estaba encontrando un espacio terapéutico y expresivo que me permitía llegar a un equilibrio más sano. Y un día, yo con todo esto, con el darme cuenta cuando estaba en Madrid que yo había cosas que no estaban bien, un día, no sé cómo, yo decidí, cuando digo no sé cómo, es que mucha gente me lo pregunta, ¿cómo se te ocurrió? No lo sé, es algo que como surgió, ¿no? Yo decidí pintarme el cuerpo. Decidí intervenir el cuerpo porque, bueno, básicamente me pinté la... Esta es la foto que hice ese día, es una foto un poco cutre, pero es la cámara de los recursos que había en ese día. Pero yo necesitaba reconciliarme con algo con lo que nunca me había reconciliado, que estaba allí. Lo que os comentaba antes de todo eso que tenemos en los cuerpos, que están ahí, pliegues, celulitis, estrías... Pues bueno, yo con las estrías he tenido una historia interesante, porque pasé años como buscando cremas, tips, no sé qué, zanahoria, probando, no se van. Entonces, yo después de años intentando que eso se fuera, lo que hice fue pintarme e intentar reconciliarme con ello. Y realmente ese ejercicio, que puede parecer para alguien, para mí fue muy sanador, porque a mí me permitió varias cosas. Por una parte, darme un espacio para mí, que era algo que no había hecho y me lo estaba dando a través de la pintura. Por otra parte, tocar mi cuerpo, que era algo que durante muchos años yo había dejado de hacer. Y por otra parte, hacer... Bueno, todo eso me llevó a hacer un cambio de mirada hacia ello. Y el decir, esta parte que tengo, al pintarla, pues me está permitiendo reconectar con ella y reapropiarme de ella. No pintarla para decir, oh, qué bonita está pintada, sin pintar, no. No. Sino que ese pintar sea un ejercicio, una conexión que me permita a mí reconciliarme con eso. Y aquí, para mí, fue el inicio de habitar mi cuerpo, de ver que yo estaba poco a poco reconciliándome, reapropiándome de mí, de mis cuidados, de lo que en mi cuerpo estaba y de habitarme, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Perdón, que bebo un poco de agua. Claro, en ese momento yo, como os he contado antes, compartí el trabajo en redes, yo comparto el trabajo en Instagram, en Facebook y ahora también en la web. Y muchísimas personas me escribieron, colegas, en plan, Cinta, wow, esto. Y, guau, me encantaría como probarlo, ¿no? En plan, tengo muchas estrías, tengo muchos... Y fue heavy porque yo dije, guau, estamos poniendo, estamos hablando de cosas que llevamos 21 años siendo amigas y nunca hemos compartido, ¿no? Y era como, guau, ahora lo estamos poniendo encima de la mesa y estamos hablando de ello, ¿no? Y eso fue en abril de 2017 y yo en junio volví a Barcelona y fue allí donde empecé, pues, empecé a quedar con mis amigas y empecé a crear con ellas, ¿no? Empecé a encontrarme con ellas y a crear y a generar un espacio en el que poder un poco a través del cuerpo intentar hacer producciones artísticas, intentar trabajar con esas partes del cuerpo que nosotras siempre habíamos odiado o con las que siempre nos habíamos llevado mal, ¿no? Y este proyecto, al principio, para mí este proyecto ha pasado por tres fases y la primera fase por la que pasó es esta que os voy... Bueno, la que os estoy enseñando ahora, ¿no? Que es en el momento en el que este proyecto lo que pretende es que a través de la pintura seamos capaces de reconciliarnos con todas esas partes del cuerpo con las que siempre nos hemos llevado mal y reapropiarnos de ellas. Y a partir de aquí, pues, hacer un ejercicio de observación, de cambiar la mirada, de ampliar la visión, ¿no? Y de ser capaces de, pues, de aceptar y poco a poco ir queriendo todo ello. Que no es del día, o sea, de golpe te pintas y ya está, ¿no? Pero que sea algo que me permita, ¿no? Pues, abrir, pensar, reflexionar cómo me voy, cómo me siento con ello y poco a poco, pues, ir identificando. Y os enseño, os comparto ahora... Todo eso son amigas mías que me escribieron, bueno, que nos encontramos y generamos ese espacio. Claro, el proyecto... Esto en concreto es Nuria, que tiene una cicatriz aquí, ¿no? Y claro, lo que para mí era súper interesante también era ver cómo, de golpe, con la producción artística, con el compartir un espacio juntas a través de la pintura, éramos capaces de establecer diálogos que nunca habíamos establecido y que nunca habíamos pensado que podríamos establecerlos y poner en el centro cosas que quizá nunca nos habíamos planteado, ¿no? Hablar de todo eso, que era como algo que muchas estábamos viviendo, pues, de golpe, lo estábamos poniendo en el centro, ¿no? Ellas, Nicole, Marta... Si os fijáis, bueno, toda esta sobra personal. Si os fijáis, en esta parte, todos son como partes de detalles, partes concretas del cuerpo. Sí, voy muy rápido, pasando las diapos. Avisadme, ¿vale? Que yo normalmente... Claro, y con todo eso, yo pensaba... Pues empecé a pensar, ¿no? Yo constantemente estoy aquí pensando con el proyecto y me di cuenta que lo que a mí siempre me habían faltado eran referentes, porque yo nunca me había sentido identificada, nunca había sentido un punto en el que estaba cómoda, ¿no? Y entonces, en el proceso de desarrollo del proyecto, claro, yo pensaba qué referentes mostramos, qué referentes hay, de qué hablamos, ¿no? Para mí fue un cuestionamiento muy heavy personal también de decir, vale, yo como mujer cis, blanca, qué privilegios tengo, qué puedo hacer con mis privilegios, en qué punto estoy, de qué identidades, con qué identidades estamos trabajando en el proyecto, ¿no? Y a partir de allí, de este cuestionamiento, para mí el proyecto cogió mucho más sentido porque llegó a lo que es un poco ahora, ¿no? Pues es un proyecto que lo que quiere, aparte de que tú te puedas reconciliar a partir de la pintura contigo, ¿no? e intentar sanar y intentar hacer un viaje que también sea un proyecto que lo que hace es visibilizar todas esas identidades que el sistema constantemente está invisibilizando. Claro, ¿qué pasa? Que ese discurso, obviamente, solo no puedo construirlo porque yo tengo mi identidad, tengo mi historia y yo no puedo hablar por las compañeras trans, por las compañeras racializadas, por las compañeras discas, o sea, al final, yo puedo hablar de mi realidad. Entonces, lo que empezamos a crear fue una red de apoyo, una red colectiva en la que empezamos a compartir juntas cómo nos vivíamos, cada una cómo estaba y entonces el proyecto, lo que es ahora, pues es un espacio en el que cada una que quiera participar puede contar y escribir su historia, básicamente, porque yo al final no puedo hablar por una historia que no es la mía. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Vale, guay. Esta foto en concreto me gusta mucho porque antes te lo contaba. Bueno, yo cuando empecé el proyecto es cuando justo terminé la universidad, cuatro años después de irme del instituto y esta foto, bueno, la persona que sale es Monse, que es una profesora mía del instituto, que vio el trabajo por redes que hacía y me escribió. Yo cuando dejé el instituto ella estaba de baja porque estaba en quimioterapia y nos reencontramos con el proyecto y fue muy heavy, ¿no? O sea, al final es muy guay porque aparte de todo lo que genera tanto a nivel personal, son las redes que estamos generando entre nosotras y lo que se está creando a través de esto. Tengo varias diapos, entonces voy pasando y voy como a ir contando. No voy rápido, ¿no? Sí que también, pues aquí era una fase en la que estaba mucho también reflexionando sobre las relaciones que establecemos, ¿no? Las personas entre nosotras, por eso todo el tema de las uniones. Ellas son Pau y Etna Loy, son dos amigas mías, bueno, identidad de género fluido y fue interesante, bueno, al final, pues eso, ¿no? Pues generar un espacio en el que todas las personas que quieran puedan participar y puedan escribir un texto y que en las redes compartamos su historia, el texto, redes, exposiciones, web, todo y pues lo que creamos juntas, ¿no? Al final. ¿Cómo hay de tiempo? Vale, vaya. Esto es desde una colectiva. Y al principio también, ¿no? Yo veía, bueno, el proyecto, la verdad que no es algo que yo me planteé hacer, sino que es algo que surgió de una necesidad interna de reconciliarme, de encontrar algo terapéutico que me ayudara a sanar y al ver que colectivamente había una necesidad es algo que se ha ido construyendo, ¿no? También yo tenía cero recursos, en plan, ni cámaras, ni espacios y lo que me parece súper interesante es la red de apoyo que nos damos, ¿no? Yo sigo sin tener cámara de momento, pero muchas colegas me dejan la cámara, vamos, esta casa que hay una pared blanca como que juntas, ¿no? Y en vez, quizá, una sesión que seríamos yo y la persona, quizá somos tres, cuatro, la de la casa, la de la cámara, ¿no? Entonces nos ponemos a hablar, a crear un diálogo, un diálogo, ¿no? Y cómo nos vivimos con ello. Las realidades, ¿no? También el hecho de ser una mujer trans, Claudia lo cuenta en un texto. Ella es Nina, que tiene piel de mariposa, que es una enfermedad minoritaria, ¿no? Al final, cómo te vives en este cuerpo, te habitas, ¿no? Cómo podemos habitar este mundo, esta sociedad, ¿no? Que al final solo hay un modelo normativo y que no da espacio para otras realidades y otras, bueno, y al final toda la disidencia, ¿no? Es que hay muchas fotos. Y, perdón. Con todo esto, con el proyecto, claro, yo empecé el proyecto y cuando llevaba unos seis, siete meses de proyecto, me escribieron de un espacio que se quería ir a dar una charla y hacer un taller. Eso fue justamente hace dos años, que fue en septiembre de 2017, y a partir de allí, de que me llamaran de un espacio cerca de mi pueblo, que hice el primer taller, empecé a dar talleres. Claro, los talleres que doy son talleres de pintura corporal, en los que no únicamente, bueno, se trabajan muchas cosas, ¿no? Porque son talleres no mixtos para mujeres y otras identidades no hegemónicas, en los que se quiere plantear un espacio no únicamente de trabajar con el cuerpo de la pintura, poniendo el reconciliarnos en el centro, sino también un espacio de cuidados, ¿no? Porque al final, con todo este proceso, lo que he visto es que nos faltan muchos espacios donde cuidarnos, tanto de nosotras mismas como colectivamente, ¿no? Espacios donde hablar, donde abrazarnos, donde cuidarnos, donde querernos, ¿no? Y al final, los talleres ahora, bueno, están en este punto, que sean un espacio en el que juntas podamos compartir, podamos debatir, y a la vez, donde todas las personas que quieran puedan participar. Porque para mí es súper importante entender que, bueno, al final, el trabajar con el cuerpo es algo súper nuevo, no son... Muchas personas que nunca pintan, nunca dibujan, cuando vienen a los talleres dicen, guau, tengo mucho miedo porque yo nunca he pintado, yo nunca tal... Claro, el trabajar con el cuerpo y al trabajar desde la caricia, desde el acompañamiento es algo súper diferente, entonces, no hay un bloqueo artístico tan grande como puede haber en los talleres que a veces doy de ilustración, porque aquí es como, vale, empezamos a jugar con los ojos cerrados, la pintura, y es una forma de aproximarte distinta y de ver que tú también puedes crear, ¿no? También es el hecho de no reservar el crear a unas personas, muchas veces es como que se litiza todo un poco y romper con eso y decir, es que yo, aunque normalmente no pinte, pues también puede ser una persona creadora que cree, experimente, ¿no? Y el romper con esta idea un poco, también el dibujo figurativo y todo, al final, el trabajar con el cuerpo es dejar fluir, y dejar ir y liberar muchísimo. Todo esto son fotos de obra personal, pero ahora ya vienen las fotos de los talleres para que lo veáis un poco. Y al final, estas en concreto son de un festival al que voy en verano, que voy siempre a dar talleres. Y esto, ¿no? Tener un espacio como colectivo para cuidarnos, para poner, pues, a pensar colectivamente sobre cómo nos vivimos, cómo nos sentimos, ¿no? Y a generar espacios en los que poco a poco, pues, poder habitarnos, ¿no? Y sentirnos más seguras, sentir... Al final, con todo eso, con lo que yo más me quedo es con el que no estamos solas en esto, ¿no? Qué suerte que estamos ahí, suerte que nos tenemos, ¿no? Vale, muy bien. Y es eso, no ver que personas que quizá nunca pintan, pues, ofrecerles un espacio creativo, ¿no? Y que relaja muchísimo, ¿no? A mí, bueno, la verdad es que llevo dos años y aún me cuesta un poco como... Yo creo que nunca he acabado de creer un poco lo que se genera en los espacios porque son tantas emociones que se generan que como digerir todo es como ¡guau! Pero yo, con lo que me quedo es con lo que la gente, ¿no? Que de golpe al final del taller estamos ahí todas desnudas en bolas sin pensar tanto en mi Michelin, ¿no? O sea, lo que he conseguido al desarrollo del taller que han sido cuatro o cinco horas de juegos, de dinámicas, de pintar y que luego cómo me voy a casa, cómo entraba yo y cómo me voy. De hecho, aquí hay una persona que ha venido a un taller luego si quiere compartir. ¿Dónde estás? Aquí, dale. Y los talleres, pues bueno, he estado en muchos Cows y Splice, que eso está... Cows y Splice son espacios de movimiento de tiempo libre y como los veis, Cows, quizá los conocéis más, en Entidades, en el ITA, que es el centro... Bueno, el Instituto de Trastornos Alimenticios de Barcelona, en institutos, en centros de mujeres y en diversos espacios. Y antes de terminar, me gustaría mucho leeros un texto, leeros un texto, para mí, bueno, siempre que de una charla como que... Hay un texto que me gusta mucho leer, que es de una... de una compañera que se llama Cénix, que es de Ecuador y que vamos a hacer ahora en Proyecto Juntas y os lo leo y ya luego ya si queréis preguntar y tal, ya os dejo, ¿vale? Hay mujeres con pene y hombres con vagina y hay más. Hay mujeres con clítoris externos que alcanzan los 16 o más o menos centímetros de largo y hombres con micropenes que apenas rozan el centímetro en la superficie. Hay personas con vagina y con próstata, menstruantes sin coño, macroclítoris de mujeres que inseminan los úteros de otros compañeros, hombres embrazados, mujeres fecundantes. Hay parejas maricas que hacen la tijera y mujeres bolleras comiéndose las pollas, las unas a las otras. Hay personas que tienen pétalos en lugar de labios, personas que dibujaron su anatomía soñada hasta alcanzarla y personas que redibujan cada día una anatomía nueva en sus espejos. Hay personas cis que experimentan disforia y hay personas trans que celebran cada piel de su cuerpo a diario. Hay personas que se empoderan en la luz de un quirófano, personas que se hacen fuertes reinventando el lenguaje, personas trans que nunca soñaron con ser cis ni acaso parecerse y personas trans fundiéndose entre ellas existiendo allá donde el ojo cis hetero no puede preverlo. Hay personas que no tienen ni pollas ni vaginas simple y llanamente porque no las tienen y personas que no tienen ni pollas ni vaginas porque son sus genitales se nombran no más contacto y con sabores. Hay personas que fueron asignadas incógnita al nacer y reasignadas a golpe de quirófano o a golpe de vergüenza al propio cuerpo o a golpe de ambas o a golpe de ninguna. Y hay personas cada vez más que se celebran por y a pesar de todo. Hay 10.000 intentos en toda nuestra historia por escribir las corporalidades y los sentires trans e intersex en el lenguaje binario esquemático aburrido de la mente cis hetero. Pero por cada esquema brotan mil anatomías sentires y soñares que ni encajan ni quieren. Y a cada cuadrícula le hacen nuevas raíces que rompen la maceta. Es lo que pasa cuando intentas llevarte el bosque entero en un trozo de cerámica o no madura el bosque o se revienta el tiesto. No hay arca de Noé que pueda rescatar a todas las que existen dentro de cada una de nosotras y sin embargo sobrevivimos siempre. Porque no somos la paloma blanquísima ni las que lloran un temporal que no comprenden ni esperan a la tierra para descansar. Hemos sido por lustros les no elegides les que quedan en tierra les ahogades y aprendimos en el naufragio a ser el diluvio mismo. Celebramos el agua y la tormenta porque no nos puede matar lo que nos alimenta. Fluimos entre lo que es posible y lo que no. Sabemos que solo crece lo que se comparte y estamos como el agua presente en todas partes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!